Ven aquí, que ahí está la caja y las fotos no salen bien. ¿Qué quiere eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Un premio sagrado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Él es muy rarito. Luego mejor se lo come, pero de momento, de primeras, él es muy especial. Él es muy especial. Bueno, buenas noches. Buenas noches tenga usted, caballero. Es que es así, ¿sabes? ¡Eh, pitu! ¡Pitonizo! ¡Ay, qué pitonizo! ¡Ay, qué pitufi! ¡Hala, dale, dale! Toma, toma. A ver, saluda. ¡Ay, qué pitufi! ¡Qué patrón! ¿Cómo te has tirado con chingida tan chingida? ¡Ay, qué patrón! ¡Ah, qué patrón! ¡Ah, qué patrón! ¡Ah, qué patrón! ¡Qué patrón!